Música Señoras y señores, este es un encuentro con amigos de las peñas que por diferentes motivos nos podemos vernos. A veces el paso de los años nos trae la ingratitud de la distancia no buscada. Por tal motivo, este nuevo intento por acercarnos a través del Facebook, llevando un saludo informático y telefónico en forma individual, ya que comenzamos llamando a la señora Ati, pionera en las peñas de tango. A la señora Ángela María, Alfonso Sichero, Roberto Rivas y Margarita Supa Supa. Y por videos a todos sin excepción, con el título, Si usted no va a la peña, la peña va a su casa. Hoy comenzamos con el tango de Francisco Gorrindo y Roberto Breda, las cuarenta. Y para despedirnos de este primer encuentro, le dejamos de Enrique Santos Dichépolo, Gira Gira. Gracias por su atención. Con el pucho de la vida, apretado en los labios, la vida turbia y fría y un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcán de un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo abogastado el mazo e inútil barajar, con una llaga en el pecho con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abarazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, ese del beso que se compra, ese del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucho plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe no se debe reír, no pensar ni equivocado para que, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bautizan en Egil. La vez que pise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando grité en injusticia la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo, toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás, por eso no es de extrañarte si alguna noche, borracho, me dieras pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, ese del beso que se compra, ese del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Egil. Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, te largue para, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rasque los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Y si igual, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno, para morir abrazado, cuando te dejen tirado, después de sin hinchar, lo mismo que a mí, cuando mandeje a tu lado, se te prueban las rocas que vas a dejar, te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!